Muy bien, vamos a continuar con nuestros procedimientos, estamos en el día 29, ya las últimas partidas Dice, el día 29 se pagó con caja chica la reparación de un teléfono 59.36 con el IVA incluido Y un rótulo luminoso 53.57 con el IVA incluido Se emitieron las facturas especiales números 1 y 2 a nombre de Marcelino Pasos y Gabriel Merlos Se retuvo el impuesto sobre la renta y el IVA El autor de este libro es muy bondadoso al recordarnos los impuestos que se retienen En la vida real a usted nadie les va a recordar, nadie les va a decir lo que tienen que hacer Entonces es su obligación identificar cuándo poder retener En este caso, media vez nosotros veamos facturas especiales o emitamos facturas especiales Ustedes saben de que se tiene que retener el IVA en un 12% y el ISR en un 5% Si la factura sin IVA es hasta 30.000 Eso ya se lo expliqué con anterioridad, ya les envié el material en donde explico detalladamente Todos esos procesos específicamente del tema de la factura especial Bueno, entonces que hacemos aquí, sumamos los 59.36 más los 53.76 Y lo dividimos dentro de 1.12 Como ya tengo aperturada la cuenta gastos diversos de administración, entonces lo voy a cargar aquí En la realidad, usted elige la cuenta que desea aperturar, que desea manejar Yo en lo personal lo voy a cargar todo a gastos diversos de administración porque es una pérdida ¿Cómo queda la partida? La partida queda de la siguiente manera Tengo acá, partida número 26, día 29 Gastos diversos de administración El total de la factura es 113.12 Dividido 1.12 me da 101 quetzales Por el 12% me da el IVA por cobrar, que es 12.12 Bueno, como son facturas especiales, entonces retenemos el IVA Y la misma cantidad que puse en IVA por cobrar, la pongo en IVA retenido sobre factura especial por pagar Ahora, tomamos la cantidad de 101, 101, 101 quetzales Y lo multiplicamos por el 5% y nos da 5.05 Eso lo abonamos a ISR retenido sobre factura especial por pagar Estas dos cuentas van en el ABR porque para la empresa son un pasivo, una obligación Esto que estamos reteniendo no es de la empresa, esto es de la SAT Simplemente estamos haciendo favor a la SAT a retenerlo y reportarlo en el mes siguiente La diferencia dice que se pagó con caja chica Entonces 113 menos estas dos retenciones nos da 95.95 Ya expliqué con ustedes en clases anteriores Cuál es el proceso para evitar dar facturas especiales Y que las personas, tanto las personas que le prestan el servicio como usted Esté todo, todo esté cuadrado Y no requiera ninguna situación de retención Lo ideal sería, como le aconsejé, pedir o cerciorarse primero que tengan facturas Antes de iniciar negocio con estas personas Bueno, en el día 30 dice se depositó en el banco comercial S.A. 95% del efectivo en caja ¿Quién es el banco comercial? Ya lo dijimos que el banco comercial es el banco en donde nosotros tenemos nuestras cuentas monetarias o de ahorro Y entonces vamos a hacer hoy 30 Acuérdense que cada 30 generalmente se hacen los depósitos por corte de caja Entonces generalmente estoy diciendo Algunos acostumbran a hacer el corte de caja a diario Y que bueno, ya son sistemas internos de cada empresa En este caso dice que vamos a depositar el 95% del efectivo No les está diciendo una cantidad Les está diciendo un porcentaje ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una T gráfica Una T de la cuenta caja Porque lo que vamos a depositar es efectivo Es caja Entonces vamos a ver todo lo que tenemos en el DEVE Y todo lo que tenemos en el AVER de la cuenta caja Yo ya lo hice acá Coloqué la cuenta caja en una T Puse DEVE y a ver En el DEVE coloqué todas las cantidades hasta acá De las cuentas de caja ¿De dónde saqué esas cantidades? De todas las cuentas cajas que yo tengo acá En mi libro diario Desde la primera Caja 12.700 En la partida 2 no hay caja Me paso la partida 3 No hay caja Me paso la partida 4 Aquí si hay caja 9.072 Entonces fui viendo cada uno de esos Miren partida 1 12.700 Partida número 2 9.072 Y así sucesivamente Yo voy viendo ordenadamente En cada una de las partidas En donde utilizo la cuenta caja Si la cantidad está en el DEVE Entonces coloco la cantidad Aquí en la columna del DEVE Si en la partida Como en este caso Que caja está Por ejemplo acá 33.037.50 En la partida número 6 Caja está en el AVER 3037.50 Entonces coloco En el AVER La cantidad Correspondiente Y así voy viendo Partida por partida Partida por partida Voy revisando Y voy anotando Si la cantidad De caja En el DEVE La coloco acá Si está en el AVER La coloco acá Hasta llegar A la última partida Que hice En este caso Hasta llegar Al día 29 Que es donde La última partida Que realicé A mi En lo personal Me dio Ya después de haber registrado Todo eso Vamos a sumar Cuanto tenemos En el DEVE En ingresos Y en el AVER Que representan Los egresos De efectivo Si solamente De la cuenta caja Entonces cuando yo hice La suma En ingresos del mes Me dio 31.273.28 Y en ingresos del mes Me dio 13.606.7 Estos fueron los ingresos Y estos fueron Los egresos de caja Entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a hacer una resta Vamos a restar Ingresos Menos Egresos Para ver Cuanto hay realmente Porque esto fue Todos los movimientos Durante el mes Los ingresos Y todos los movimientos Durante el mes De egresos Pero no sabemos Cuanto hay actualmente En caja Entonces Que es lo que vamos a hacer Una resta Ingresos Menos Egresos Y nos da Lo que realmente En caja Hasta el día de hoy 30 Y a mí En lo personal Me da 17.666.58 Y aquí Yo apliqué Una pequeña resta Aquí la pueden ver Ustedes En esta parte Esta casilla Menos esta casilla Y me da Este saldo Este es el saldo actual Bueno Entonces tomamos Este saldo actual Y Dice la información Del ejercicio No lo digo yo Que depositamos El 95% Eso significa Que nos quedamos Para el siguiente mes Con el 5% Únicamente Tomamos el saldo actual Y lo multiplicamos Por el 95% Y nos da 16.783.25 Esto fue lo que Lo que depositamos Miren Aquí hice La pequeña multiplicación Entonces realmente Lo que depositamos Fue 16.783.25 Si Eso fue lo que depositamos Aquí no nos están dando Una cantidad Solamente nos estamos Dando un porcentaje Entonces debemos hacer Este arqueo Este arqueo de caja Para ver cuánto es El saldo actual Y el saldo actual Multiplicarlo por el 95% Y es lo que depositamos Vamos a dejar constancia De lo que depositamos No de lo que quedó en caja Entonces ¿Cómo quedaría la partida? La partida quedaría De la siguiente manera Estamos en el día 30 Día 30 Día 30 Partida 27 Bancos Que es un activo Va a aumentar Porque estamos depositando El 95% En efectivo Y caja Teníamos 17.000 Pero ya vimos El procedimiento Entonces estamos sacando De caja 16.783.25 Que es equivalente Al 95% La explicación Valor por depósito Del 95% De efectivo En caja Boleta número 003 Así de sencillo Así de sencillo Así de sencillo Así de sencillo Así de sencillo